¿Quieres ganarte una cuenta chetadísima con Pokémon raros, legendarios, shinies, oscuros y 100% IP? En este canal cada fin de mes sorteamos estas increíbles cuentas y tú puedes ser el ganador. Para participar es muy sencillo, solo tienes que suscribirte al canal si no te has suscrito, activa campanita de notificaciones, deja tu like y escribe en la caja de comentarios hashtag Pokéxer. Suerte a todos y vamos al video. ¡Hey! ¿Qué se va Pokéxeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pokéxer y el día de hoy les traigo un video con todo lo referente al SoftBank. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo evitarlo? Y si ya lo tienes, ¿cómo quitártelo muy muy rápido? Antes de empezar quiero invitarte a que te quedes hasta el final del video porque aparte de hacer este video tutorial que te va a ayudar muchísimo en el caso de SoftBank, en el final de este video vamos a tener la rifa. o el sorteo de las cuentas de octubre, papu, para meter terror. Voy a regalar tres cuentas, así que quédate al final, suerte y espero que te ganes esas cuentas que van a estar muy buenas. Bien, dicho eso chicos, vamos a lo que vinimos, papá. ¿Qué es el SoftBank? El SoftBank es una restricción que te da Niantic por incumplir sus políticas, más que todo, de distancia y tiempo. ¿Cómo así? ¿Por qué exceso de distancia y tiempo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué mierda? Si aquí, pues con el joystick me recorro a las distancias que yo quiero. No señor, no es tan fácil así. Recuerda que este juego originalmente no tiene joystick, entonces no puedes andar por ahí y por la vida creyéndote Kakaroto, Goku, telegram, por tanto, ahí que me voy de una vez a China, luego me voy a París, porque soy Kakaroto. No, no puedes andar haciendo eso porque Niantic te detecta y te da una restricción que se llama SoftBank, un bank ligero, el cual consiste en que no puedes girar o no puedes obtener objetos de las Poképaradas. Giras esa madre, no te da nada y de repente vas y tratas de capturar un Pokémon y todo se te escapa la chingada. Bueno, eso es porque incumpliste las políticas, hiciste mal mi videotutorial. Vamos, no esperaste el tiempo, las dos horas que siempre digo, porque no, no quieren esperar. Entonces, si no quieres esperar, te van a dar SoftBank. Ese SoftBank es peligroso porque Excel, si te lo dan una vez, no, pero si te lo dan constantemente, continuamente te van a dar cartel negro. Y ya sabes que cartel negro es igual a Strike. Con tres Strike te van permanente a tu cuenta. Entonces es peligroso a mediano plazo. No te digo que a largo, a mediano, porque no puedes andarlo haciendo por el mundo. ¿Cómo evitarlo? Lo he dicho muchísimas veces aquí en mi canal, fácil. Cuando estás jugando aquí en un lugar que te gusta, en un lugar que estás cómodo y te quieres ir a otro sitio, pues cierras la aplicación y nada, te esperas dos horas y luego te teletransportas a ese lugar y entras al juego posteriormente. En ese orden, ¿ok? Te teletransportas primero y después abres el juego. ¿Vale? Y en ese orden estarás feliz, libre de SoftBank. Te lo digo por experiencia, libre de SoftBank. ¿Vale? Porque tengo años en esto de los JoyTik. Bien, carajos. Si ya lo tienes, ¿cómo coño te lo quitas? Muy sencillo. Casi lo mismo como evitarlo. Así que mejor evitarlo que te lo den. La forma fácil de quitártelo, si lo tienes, que te metes a las pokeparadas y no te da nada en otras Pokémon, pues bueno, tienes que cerrar sesión. Es lo primero que tienes que hacer. O sea, baja la bolita aquí, vamos a opciones y cierra la sesión. Y listo, ya he cerrado sesión. Por cierto, esta cuenta tenía SoftBank. Estaba dando el problema. La he cerrado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Esperar dos horas. Sí, señor. Después de que cerra esta sesión, esperamos dos horas. Así que vamos a eso. Ya hemos esperado las dos horas. Lastimosamente te toca esperar si no cumples. Así que. Y luego pues entramos al juego. Fácil. Antes de entrar al juego como tal. Vamos aquí. Vamos al mapa. Y elegimos el lugar donde queremos estar. Antes de entrar al juego. Porque si no, nos van a regalar un rico SoftBank. Y no lo quieres. Entonces yo quiero estar aquí. Bueno, va perfecto. Cierro aquí. Y ahora si entramos al juego. Vamos a jugador existente. Y ahí tenemos iniciar sesión con Google. Que ya está disponible desde hace un par de versiones. Usas esa o puedes usar también con Facebook. Como quieras, bro. Como quieras. Realmente hay muchas opciones. O también la del club entrenador. Yo me voy directamente por Google. No tengo problema. Así que vamos allá. Y listo chicos. Así de sencillo. Ya entramos al juego. Ahora hacemos pruebas. Ya pasaron dos horas. Me comí mi tiempo de espera. Por ser impaciente. Y no esperarme sin SoftBank. Así que bueno. En teoría ya debemos estar curado de SoftBank. Correcto. Es cuestión de tiempo. Dejar reposar el juego. Y ya. Es todo. Entonces. Lo que sí les digo chicos. Es que hay que saber hacer las cosas. Y por eso te voy a dar un par de recomendaciones. Recomendación número uno. Primero. Si vas a usar estos joysticks. Sé muy paciente. Vale. Y siempre ten en cuenta. De que si te quieres cambiar de país o de lugar. Son dos horas. Bro. Si no. Igual aquí en pantalla. Te estoy dejando. La tabla del cooldown. Si quieres contar de kilómetros. Y qué tiempo debes esperar. Pero yo siempre para asegurar. Me espero mis dos horas. Regla número dos. Si te das SoftBank. En tu cuenta. Pues haz estos pasos. Para liberarte de él. Y ten mucho más cuidado. Mucha más precaución. Porque recuerda. Que muchos SoftBank es igual a BAM permanente. Entonces. Por ahí vamos un poquito mal. Y la regla de oro. La número tres. Y más importante. Nunca utilices tu cuenta primaria en esto. Utiliza cuentas secundarias. Y utiliza varias. Cosa de que. Mientras que una descansa. A las dos horas. Para poderte mover a otro lugar. Estás jugando con la otra. Y así no paras de jugar nunca. Y chetas varias cuentas a la vez. Recuerda que esta herramienta. Pesechar. Te permite chetar cuentas. Muy fácil. Hablando de chetar cuentas. Mi próximo video. Va a ser. Como chetar una cuenta. Rápido. Fácil. Y sencillo. Y hablando de cuentas. Te dejo entonces. Con la rifa. Y los ganadores de las cuentas. Uy. Están muy buenas las cuentas que traigo. Para este Halloween. Están de terror. Así que. Y nada. Vamos con el sorteo. Bienvenidos chicos. A este nuevo sorteo. Aquí en mi canal. El sorteo correspondiente. Al final del mes de octubre. Halloween. Inicios de mes de noviembre. El día de hoy. Traigo tres premios. Para ustedes. Mis queridos suscriptores. Que siempre están ahí. Apoyándome. Que siempre están dando sus likes. A los videos. Comentando. Hashtag. Porque ser. Como vieron. Al inicio. Y que están siempre suscritos. Y pendientes. Ya saben. Para participar en estos sorteos. Que traigo siempre a fin de mes. Es fácil. Sigue los pasos. Del principio del video. Y vas a estar participando. Inmediatamente. Como bien les mencioné. El día de hoy. No traigo una cuenta. No traigo tres premios. La verdad. Muy muy buenos. Que vamos a ver. A continuación. Así que vamos a ver. Lo que traigo. Los ganadores. Y suerte a todos. No olvides. Que si no te ganas las cuentas. Tranquilo. Mantente suscrito. Mantente interactuando. En los videos. Que puedes participar. Para el próximo sorteo. De el mes de noviembre. Bien. Vamos entonces. Con el primer premio. El cual es una cuenta fresh. De Pokémon GO. No es una cuenta súper chetada. Pero es una cuenta que está muy bien. Está a nivel 30. Ya te sirven los snipers. Ya puedes usar radares. O sea. Una cuenta que está un poquito avanzada. Tiene algunos shinies. No está súper petada de shinies. Pero tiene algunos. Tiene algunos 100%. Y a nivel 35. Que también está muy bien. Para empezar. Y por supuesto. Tiene un Darkrai Shining. El Pokémon más cotizado. De este Halloween. El Pokémon. Que realmente. Está increíble. Esta cuenta fresh. Se la gana. Juan Fernando Andrade Nashimba. Escribió en los comentarios del video. Hashtag Pokéxer. Si la gano. Sería el mejor día de mi vida hermano. No sé si es el mejor día de tu vida. Pero felicidades. Te has ganado. Esta cuenta fresh. Para reclamar tu premio. Amigos Juan. Ve a mis redes sociales. Te la dejo en la descripción de este video. Puede ser por Facebook. Puede ser por Twitter. Escríbeme. Mándame tus datos. Yo confirmo que eres tú. Y simplemente te paso tu cuenta. Así de simple. Vamos con el premio número 2. Ahora sí. Lo que estábamos esperando. La cuenta súper. Súper chetada. Que está a nivel 40. Tiene muchísimos shinies. Tiene muchísimos 100%. Incluidos algunos shinies. 100% ir. Full legendario. Tiene todos los legendarios capturables hasta este momento. Y pues es una cuenta hiper chetada. Y esta cuenta se la gana. Isaac Herrera. Hashtag Pokexer. Voy por esa cuenta chetada. Gracias por el tutorial hermano. Te la has ganado. Así que. Contáctame. A mis redes sociales que dejo en la descripción. Vale. Puede ser por Twitter. Por Facebook. Corroboramos. Confirmamos que eres tú. Y te paso tu cuenta. Y el premio número 3. Sorpresa. Sorpresas chicos. Les traigo un Home Shiny Dex. ¿Qué es esto? Bueno. Es la Full Pokédex Shiny. Toda la Pokédex. Todos los Pokémon disponibles hasta ahora. Sí. En el Pokémon Home. Te los voy a pasar. Vale. Shiny. Todos. Incluye la Full Shiny Dex. Incluye todos esos Pokémon Full Shiny. También son full competitivos. Incluye los Pokémon de eventos raros. Incluye la Dex de Galar. Quiere decir que va incluido los Pokémon nuevos de la Nintendo Switch. De los juegos de Espada y Escudo. Vale. Con las extensiones. No es solo los de la 3DS. No señores. La Full Pokédex. Ahora. No incluye una cuenta de Pokémon Home Premium. Esa la tienes que tener tú. Pero una vez que la tienes ya te paso todo. Todo. El Shiny Dex. ¿Quién se ha ganado este premio? Y este premio es para... Para... Noisyboys911. Hashtag Pokéxer. Buen video, mi hermano. Saludos desde México. Gracias. De verdad, chicos. Por estar acá en el canal. Por bancarme. Por estar dando like. Gracias. Y no olviden que en noviembre tenemos otra rifa. Finales de noviembre. Y tú puedes ser el ganador. Aquí están los ganadores del día de hoy. No se olviden contactarme para reclamar su premio. Validamos que son ustedes. Contáctenme por mis redes sociales que están en la descripción. Y listo. Les entrego. Los premios no reclamados en 15 días serán reutilizados para la próxima rifa. Y tendremos muchos más premios para más suscriptores. Bien, chicos. Como les decía. Este es un pequeño aporte para ustedes. Para poderles remunerar todo lo que me apoyan. Y espero seguir contando con su apoyo aquí en el canal. Siguiendo con el contenido. Y poderles ayudar en lo que son tutoriales. Entretenerlos con gameplay y demás. Se portan mal, chicos. Se cuidan. Y nos pillamos. A la próxima. Sayonara. Sayonara.